La bellísima Honey Estrella ha dado unas declaraciones de las cuales yo la entiendo perfectamente. Muchos la han criticado, se la han comido viva, pero para quienes tienen un poco de criterio comunicacional, sabe que es un tanto difícil aceptar varios roles en la comunicación. Y es que la comunicadora y actriz Honey Estrella estalló con la farándula de hoy en día, que afirma que la tiene ahogada, que es como la magia negra. Lo único que hace es llenar de mala energía. Estoy en ese punto un tanto de acuerdo con Honey, pero vamos a escuchar las declaraciones y luego bajamos entonces. Adelante. Bien, qué bella esa Honey. Ahí escuchaban ustedes parte de las declaraciones y en cierto punto estamos completamente de acuerdo. Este mismo equipo ha expresado preocupaciones por algunas cosas que se han confundido bastante. Entretenimiento es una, espectáculo es otra, farándula es demás. Entonces, todo eso se ha querido, vamos a decir, vamos a llamar un nuevo movimiento, denominado el movimiento de los sonidistas o de los toyosos. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo te gustó, Tomás? ¿Sonidistas o toyosos? Toyosos. Ah, ok, los toyosos. Saludos para, ¿cómo se llama, Melvin? Te queremos, Melvin. Saludos, bendiciones para ti, también para el sujeto y otros más. Bendiciones para ustedes. Miren, ¿quién les habla? Es una de las personas que siente admiración por la carrera de una joven. Esta muchacha que uno la ha visto de menos a más y cada día mejorando. Y en cada cosa que hace es fenomenal. Sin temor a equivocarme, tiene que ser una de las figuras con más potenciales ahora mismo en los medios de comunicación, al lado de Nashla. Sí. Verdad, que para mí son, eso ya, cuando hablamos de eso, estamos hablando de las grandes ligas. Me sorprendió desde el principio cuando había Honey metida en ese corito, como decimos. Eso es para que tú me entiendas. Sí. Como que tú eres la monaguillo del barrio, entonces tú empiezas a hacer coro con los que usan vicio. Como que todo el mundo va a decir, güey, ¿y qué hace esta muchacha ahí? Camila, que es de la iglesia, metió con lo vicioso. Parecido así, ¿verdad? Camila, porque ese chismoteo que se tiene en la comunicación, especialmente en Santo Domingo, lo hemos dicho aquí, que eso es en Santo Domingo, que tiene su auge. Del peaje para acá eso nos gusta, independientemente de todo, del peaje para acá no da rating eso, pero bueno, cada cabeza es un mundo. Pero, Honey, olvido un detalle importantísimo, y se lo voy a aclarar a cada uno de ustedes. Entonces, las redes sociales tienen esto, déjame buscar el teléfono aquí, miren. Por ejemplo, miren los seguidores míos ahí. Vamos a coger este, la cuenta, esa cuenta. Si esa cuenta que está ahí, a mí no me interesa el contenido que esa cuenta hace, yo simplemente le doy aquí, pa, restringir, bloquear, reportar o dejar de seguir. Punto. Punto. Me doy a entender porque, aunque yo no comparto para nada algún tipo, no todo, algún tipo de contenido basura y chatarra que lo que hace es promover la denigración y el chisme entre compañeros, yo no estoy para nada de acuerdo con eso, pero sí estoy completamente de acuerdo y convencido de que las redes sociales es el principal medio de entretenimiento que tiene la República Dominicana. Las redes sociales se utilizan, la gente la utiliza para desahogarse, para barajar en los trabajos cuando tú tengas una sombra, que hay un wifi, que esto, que aquello. No es una fuente de nutrición, de conocimiento, por lo menos el 95% de las personas no la utilizan como tal, ¿verdad? Sí. Entonces, Johnny, si tú entiendes que esa comunicación no va acorde contigo, simple y sencillamente, mi amor, dejas de seguir a todas esas personas que tanto daño te hacen y déjalo que ellos vivan porque ellos tienen su público también. Lo mismo hemos hecho nosotros y ciertamente eso nos ha traído una paz enorme de cierta gente que el contenido yo entendía que no me aportaba, simplemente dejado de seguir, bloqueado y para mí las redes sociales son una maravilla. ¿Por qué? Porque es un mundo que te permite tú entrar y salir a donde tú quieras. Y punto. Las personas que nos están mirando, les exhorto a que hagan lo mismo. Si usted entiende que sigue a Camila, que el contenido de Camila no es adecuado, cambie a Camila. Si usted entiende que el contenido de este espacio no le gusta, cambie de canal, vuelva ahorita cuando venga la noticia y la... Y ya, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque no podemos centrarnos solo en decir que los medios contribuyan a la sociedad. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho aquí, si nosotros venimos y les traemos a ustedes un documental de 45 minutos de la flora y fauna de Lomaquiste Puebla, ustedes nos quitan. Yo no, ¿eh? Nos quitan, pero cuando es un chisme, que el chisme está bueno, no dejan. Pero después entonces nos critican, ah, pero entonces sí chismean y demás. Entonces, en fin, repito que todo en la vida trabajamos para conseguir resultados. Y si a esos medios, si a esos radio y show le ha dado resultados, el chisme, que no sé yo qué, adelante, bienvenido sea ahora. Yo, como trabajador de la comunicación, no veo con buenos ojos que yo hago un programa en base, destruyendo la figura de Camila, que aunque sea para meterle al bloque, como se dice hoy en día, pero al fin y al cabo algo queda. Yo empiezo a denigrarla como dama, luego como compañera, luego como... Y vengo y le pongo un cliché, un ejemplo, de que Camila sea bruta y ya todo el mundo tiene a Camila como que es la más torpe. Sí. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, quien consume ese contenido, bendiciones, felicidades. Yo no lo consumo. Yo no lo sigo. ¿Y tú lo sigues? No. ¿Ya? Para nada. ¿Es problema para ti? No. Realmente no, pero se entiende, lo que quiso decir es, es un tema que todavía hasta el sol de hoy se sigue tratando, no es para nadie un secreto, no hay que tener a vista 20-20 para darnos cuenta que eso es lo que está pasando actualmente en los medios de comunicación, que ya todo bochornoso, ya cosas sin criterios, y para adelante, para darle para allá. Pero, ella se dio cuenta, y Alex Mendiló toca a veces el tema, de que ella no ligaba. Recuerden que la visión de ese espacio, de esto no es Radio Show al principio, era un lugar noticioso, de análisis, de temas, tipo, por ejemplo, sociales, culturales o políticos. Ese era el punto, porque era una hora, creo que era bien temprano en la mañana, entonces que las personas más en Santo Domingo, en esos tapones que escuchan la radio, pues entonces, mediante, iban dirigiendo a sus trabajos, a sus casas, etc., pues puedan ir escuchando de temas analíticos con personalidades reconocidas, de que a la gente le gusta, ah, mira, Johnny, opinando de tal tema, ah, mira, Casals, de tal cosa, a fulano, de tal cosa. Pero, ¿qué pasa? Empezó el auge de Tolentín, empezó que sacan a este, entran al otro, que vino este y vino el otro, y tuvo lo que ya fue un complet, una completa variación, un giro de 360 grados, en donde se convirtió en otro programa de show más, de parte del edificio rojo de Farándula. O sea, todo se convirtió en Farándula, no es que en cierto punto no tocaban temas sociales, sí lo tocaban, temas que pasaban en el país, que se volvían virales, nacionales, cosas que sí eran de importancia, pero uno es que otro día que llevaban a fulano, que llevaban a fulana, que un día llevaban a Mami Jordan, que un día llevaban a Mami Jordan, que entonces como que ya perdió el horizonte, y como mencionaba Johnny, involucraban personas en donde ya sea Johnny, Gaby, Casals, Tolentino, quien sea, tienen algún tipo de vínculo, ya sea de trabajo, de trayectoria laboral con ellos, etc., en lo cual no podían opinar, y si no opinaban, pues también problemas de años y de norte, pero Dios mío, él no me deja fluir, mira, pero él es de mí, ay tú. Póngame aquí para que nos vean, miren qué bonito nos vemos nosotros. Deberían de dejarlo para yo subirlo este, y tú sabes. Sí, para decirle, miren, me puse, me puse, la crema es amiciosa, todo es blanquito, ¿me ven? Ni, 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 ni la camisa, la chaqueta se me veía de lumínica, rosa, de lo oscuro que estaba, pero nada, ya para hacer el reino de la pausa, pero realmente se te da la opinión de Johnny, pero lamentablemente en este mundo que vivimos, y eso es, tú lo consumes si quieres, o lo dejas de hacer.